Música ¿Dónde te hayas con quien te andaras paseando? Música Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Música Me dieron razón que andabas por las tierras de Choacana Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por Taz Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!